Tu mi mitad No te voy a mentir, ni siquiera lo voy a fingir Es junto a ti lo que quiero vivir Yo muero, si esta vida es sin ti Yo muero, lo contestas y desespero Los colores se han escapado a otro lugar Cariño, yo ya sé lo que hice mal Me has enseñado dónde tengo que rectificar Mi corazón está contigo y siempre lo estará Porque solo se entiende si te acercas y lo intentas acariciar Donde han ido las ganas de comer Todo es tan insípido desde que se fue Solo ella puede salvarme de caer Daba todo a cambio de verla volver Pero no vuelve Cada minuto es una boca que muerde Y destruye mi suerte Me muero por verte Tu mirada es una loca para mi mente Tu mi mitad Cariño, tú has sido mi mitad Llegarme de ti es tan difícil Que no me atrevo Tu mi mitad Cariño, tú has sido mi mitad Si mi sueño en la vida es tenerte Voy a por ella Me ha consumido el ver que te he sido Y es para siempre Prometimos tanto que hoy le canto al mes de septiembre Como decirlo sin que duela, nena, te echo de menos Bendito dolor, alto voz por el que sueno Juego tu veneno adentro, siento como me calcone Este niño ya no siente las letras que componen Ni duerme me come, soy como un vegetal Sin más opciones que pensar y dar la vuelta sin más Dejar atrás lo que fuimos y desaparecer Tú en paz los demonios se esconden en mi ser Solo te pido que si algún día tú me vuelves a ver Me recuerdes como el chico de tu primera vez Donde miro las ganas de comer Todo es tan insípido desde que se fue Solo ella puede salvarme de caer Daba todo a cambio de verla volver Pero no vuelve Cada minuto es una boca que muerde Y destruye mi suerte Me muero por verte Tu mirada es una loca para mi mente Tu mi mitad Cariño, tú has sido mi mitad Si mi sueño en la vida es tenerte voy a por ella Ey, ey, ey